Bienvenidos Todo listo Todo preparado Comenzamos Todo listo Y me estoy Me voy Que yo me voy De aquí Venga a la cadera y dale Venga a la cadera y dale Venga a la cadera y dale Se enciende no hay quien la pague Venga a la cadera y dale Venga a la cadera y dale Te gusta que yo te vaya Y huele, y huele bullón, huele, huele, huele bullón. Si tú quieres pide que yo te lo doy, pa' que te refleja si te traje mi sohúl. Ajá. Esprimilimon, 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 esprimilimon. Bátelo, esprimilimon, 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 esprimilimon. Échame en la casa, mami, con tu maleta, que yo no te voy a llamar. Yo me voy de fiesta, que yo no te voy a llamar. Yo me voy de fiesta. Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie quien me pare. Yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle, yo me voy pa' la calle y aquí no hay nadie quien me pare. Y te voy a seguir, pa' que. Ajá, mhm, ajá, mhm, ajá, mhm, ajá, mhm, ajá. One, two, three, pon todo eso pa' mí. Mi soca se baila aquí, en Wiria City por Lettree 1, 2, 3, 4, 5, aprovechemos el time Yo te lo voy a montar si el gato tuyo se distrae Willy Wonka, solita se monta, es como ese dulce como si fuera O se bebe, o se gasta, o se bebe, o se gasta O se bebe, o se gasta, o se bebe, o se gasta Ya me dio la sega, pasame el vasofon Yo estoy en bebida, mujeres, hooky rom Buraya pa arriba, botella, elevado, matando la ligue Todo el mundo pa alla, pa alla Don el mundo patra, patra, patra que el mundo pa aca, pa aca Tu pompi pa aca, pa aca, pa aca, paca, pa aca, paca Por ti me pierdo en esa selva como Bambi Mueve el Bambi, me tiene como zombie Por ti me pierdo en esa selva Otra función, y tú lo sabes Esto te va a gustar 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 Yo quiero más Hay mucha bebida Voy a enloquecer Y para darte duro Tengo Vistafer Si quieres un vasito Te puedo ofrecer Pásame un trago Pero de Vistafer Que no me voy No se asusten muchachos Que son los number one En esta cual trabajamos con Rulis, la melodía El juireño que la aprende DJ Bebe, el líder Tú estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Tú estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Tú estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Tú estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Ponte free, ponte pay Tú estás buena igual que tu mai Esa nalga me tiene loco Ya perdí los cinco high five No importa qué No importa qué Que me chapee esa mujer Pero ven, baje este queso Que no rapo desde antier Pon la pata Pon la pata Pon la pata Malgo pata Pon la pata Pon la pata Pon la pata Tra-tra Pon la pata Pon la pata Pon la pata Malgo pata Pon la pata Pon la pata Pon la pata La melodía Yo quiero todo La combi completa Ajá El qué Yo ya culo y teta Yo quiero todo La copi completa Ajá El qué Yo ya culo y teta Tú estás chocando y te voy a meter Dale pa' la pared Tú estás chocando y te voy a meter